Antes de comenzar con la partida, quiero avisar que este viernes tendremos una partida épica, una partida destrozando al equipo rival en este bonito modo de frenesí en el nexo. Así que posiblemente vaya a ser uno de los picks estrella en este modo de juego, porque el destrozo que hice realmente no era normal. Pero bueno, vamos a comentar un poco el inicio y luego ya pasaremos a la partida. Decidí probar Maokai ya que era uno de los picks disponibles en las misiones y me pareció que en la jungla junto con un personaje que limpiara bien a objetivos simples como puede ser Sin Sao o Rengar, para alguno que tenga así ese daño a un solo objetivo. Y pues Maokai tiene el daño en área, así que bien por esa parte, combinando ahí un tanque con un personaje de daño y combinando ahí CC con el daño, combinando AD con AP, así que me parece que podía estar bastante bien porque a la hora que caigamos los junglas no tendrían manera de combinar las resistencias para poder salvarse. Pero bueno, ahí tenemos mis wars. Tengo casi todos, me faltaría el honor 5 de esta temporada, pero bueno, tengo el 3 y el 4 de esta temporada y el 5 de la anterior. Y bueno, tenemos un equipo bastante bonito, la verdad, tenemos Galio, Cho'Gath y yo con Maokai, posiblemente Cho'Gath y Galio no van a ser muy tanque, ese es el problema. Pero tenemos ahí daño suficiente contra el equipo rival, de todas formas el equipo rival puede llegar a ser peligroso en el caso que se hagan tanque, porque Cho'Gath, Malphite y Rammus podrían llegar a ser muy resistentes y ahí nos quedaríamos bastante dependiendo del DPS de Sinsao. Pero bueno, sin más, pasemos a la partida. ¡Hey! ¡Buenas! ¿Qué tal? Aquí Wani Noko y te doy la bienvenida a mi canal. Y hoy estamos con Maokai en Prenesi en el Nexo, así que vamos a ver qué tal nos va. Nos tocó ir a la jungla, vamos junto con Sinsao, así que, bueno, a ver, vamos a probar suerte. A ver si nos quieren invadir o algo, muy raro igual que quieren invadir arriba, más fácil que quieren invadirnos desde abajo. Nadie por aquí, ¿verdad? Ok, y ok. Me interesaría que se posicionara mal el rival para poder tirarle ahí todo en la cara, pero no me habituo a este mapa, no sé qué agro tiene la torre. Ahí lo vemos. Ok, ya nos vieron. Y me cuesta bastante porque no se puede pasar por ese lugarcito ahí, así que, bueno, das bastante seguridad de nuestro lado. Pero bueno, vamos a empezar en picuchillos, ¿por qué no? Vamos ahí, nos ponemos delante un poco. Ahora le dejamos a Sinsao ahí. Empezó con la Q, posiblemente le conviene empezar con la E a Sinsao, ya que le da la velocidad de ataque. Ok, vamos a terminarnos los bichitos. Y creo, no sé si él sacará el mismo oro que saco yo, pero la verdad es que me interesa que Sinsao obtenga más oro que yo, de ser posible. O pues, más o menos en los mismos valores. Vamos ahí. Ponemos esto, nos ponemos delante, tomamos un poquito el agro, nos curamos con el smite. Y ahora que estamos en nivel 3, que una vez podemos limpiar esto. Bien. Vamos a ver que podemos rascar, cuidadito acá, que están ahí atrás, lo que os acabo de ver. Vamos a ponerle el pollito por aquí. Ok, Chogard con Sinsao en la jungla. Buen guarda ahí, por parte de Sinsao, cuidadito. Vámonos para atrás. Hasta que nuestro midlaner nos brinda algo de apoyo y el resto del tiempo también. Tanqueamos un poco, si le pegan al Chogard, si le pegan al Chogard, corre el Chogard ahí. Engancharon ahí al otro. Ah, Flash Plender, que mala pata. Flash Ignite todo el odio, eh. Ok. Sigo sintiendo que nos falta alguien ahí. Y ese, estuvo bastante mal ahí el posicionamiento. Pero bueno. Ok, ok. Empezamos por debajo, no hay problema. Nos compramos el objeto de la jungla. Va a llegar un momento en el que les va a costar bastante matarme. Y a la vez a mí me va a faltar el daño, pero bueno. Cosas que hay que sacrificar, no se puede tener todo en la vida. Vamos ahí. Tiramos esto. Ok, le tiramos el Smite para terminarlo antes. Perfecto. A ver aquí si podemos ayudar. En 5 tengo el Smite. Podemos pegarle al Rammus. A ver si lo puedo robar. Vamos a intentarlo. Matanga. ¿Se lo quité? Sí, se lo quité. Ahora me van a querer pegar con todo el odio. ¡Para mí! ¿Y quién se llevó la copia del Blue? Ah, el Chogard. Ok. Listo, voy a apoyar. Le pego este. Se ve ahí. Vamos, matenlos. Matenlos, matenlos. Ok, ok. Ok, tranqui. Hay que currirse un poquito. Me agarramos aquí. Bien. ¿Podemos robar esto? ¡Oh! La hice mal ahí. Intento proteger, pero ya es tarde. Ok, estoy muerto. ¡Ay, qué mala pata! ¿Puede llegar a tirar ulti Jean y llegar a rascar una kill? No. No, no lo voy a matar. Ok, bueno. Vamos. 0-2-0. Todavía tenemos chances. Especialmente si el equipo rival, uno, no sincroniza y dos, pues, hace un poco lo que se le da la gana a cada uno en lugar de buscar más composición. Ok. Esto no tenemos buena pinta de poder llegar a ganarlo. Ok, esquivan eso. Perfecto. Pueden entrarle. Muy bien. Ahora para atrás, Sinsao. Cuidado con el Rammus. Chocatelo. Chocate el Rammus, Sinsao. Que es mejor que lo choque Sinsao, que es cuerpo a cuerpo, a que se lo choque el Jean. Pero bueno. Lo hicieron muy bien ahí. Tenemos que focusear a Pyke. Cuidado con el ultimate del malfight, que tiene un daño descomunal. Tiene ahí el eco de Luden. Me van a querer hacer el focus. Pues, se seo ahí. Se seo ahí. ¡Ay! Se juntó Chogad. Se juntó Chogad a mi lado. Y le queda Galio. Galio es el perdulista que tenemos. Y está FK. ¡Ay! En serio. ¿Pero por qué le tira la Q? ¡Ay! Hay que ser asqueroso. Muy bien jugado. Buena, Kane. Acabo de matar al FK. Gran mérito. Ok. Vamos a seguir. Vamos a por los pollitos. Tiramos el Smy. Y seguimos haciendo daño. Tenemos que ir con calma e intentar recuperarnos. ¿Qué nos pone ahora ese duelo? No lo sé. A ver. Esto todavía no se pierde. Esta partida se gana. A ver. No hay nadie por ahí. Podemos llegar a hacer el rojito. Pero está el Malphite aquí. A ver. Vamos ahí. Necesito que se desposicione el Malphite. Pero que no esté cubierto de tanques. ¿Saben? Que no tenga el Rammus al lado y esas cosas. Cuidado con el Ultimate. No se junten demasiado. No se junten sin Sao. Ahí está. Lo tiramos para afuera. Y aquí vamos a morir de nuevo. Me tiraron todo. Tenemos la oportunidad. Chogat. Acá hay un problema. Porque el Chogat. Está siendo presionado por nadie. Literalmente. Los Minions le están ganando. Y. El otro problema que tenemos. Es que tampoco se movió. No está aportando nada el equipo todavía. Parece buggeada las Ultimates. En este modo de juego también. Ok. Cuidado. El Ultimate de Maokai. No alcanza a nadie. Obviamente. En serio. ¿Por qué le hicieron eso al Ultimate de Maokai? Era tan bonito. Ok. Cuidado. Cuidado. Se posiciona. Ok. Me tira el CC. Me quiere tirar el otro CC. Me voy. Ehm. No. Esa Ultimates de Sin Sao no nos sirvió. Pero bueno. Cuidado aquí con el enganche. Bien. Se posiciona. Si hace falta me tengo que tirar para proteger ahí. Pero bueno. Ahí. Ah. No llego. Puedo tirar destello. Pero si tiro destello para la iniciación. El único que va a seguirme es Galio. Y ya no da resistencias ni nada. Ponemos esto por ahí. Iniciame si querés Spike. Pero después te CCo, ¿sabes? Ok. Ehm. Tenemos ese problema ahí abajo. Algo nos van a sacar. Pero bueno. Vamos ahí. Vamos ahí. Me tiran el CC. Me siguen tirando cosas. Lástima que se las llevó con el Ultimate. Vamos a comprarnos las botas anti CC. Porque me están tirando todo el CC del mundo. Ahí Galio. Tírale. Podría haber tirado la W. Primero Galio. Y después la R. De esa manera los deseaba dentro de torre. Pero bueno. Tenemos para comprar algo. Complicado la verdad decidirse. Van bastante fuertes. Pero bueno. Vamos a por las resistencias primero. Cuidado con eso. Cuidado con el Ramos ahí. Que va a por esa. Exactamente. Por fortuna. El Chogat se metió a tiempo. Muy buena Chogat. Bien. Ganamos un evento. Puedo llegar a entrar. Aquí con el Ultimate. Vamos ahí. Hasta luego. Venganza. Hasta luego. Vamos. Vamos. Tiramos todo lo que tenemos. Ese no lo alcanza para el otro SMI. Pero bueno. Tiramos esto. Me gustaría tener la runa. Para poder diviarlo. Y tenemos que proteger a Jean. Ok. Vamos igual. Le metieron el CC a nuestros compis. Así que. Tenemos que entrar. Perfecto. Cuidado Galio. Se quedó todo el rato debajo de torre. Y hasta luego. Bueno. Sacamos torre. Perfecto. Agarramos aquí la cura. Para tener algo más de vida y de maná. Para proteger a los compañeros. A ver. Hacíamos esto. Muy bien. Nos lo llevamos. Ramos quiere iniciar aquí sobre el colega. Le tiramos el SMI para que no se vaya a ningún lado. Perfecta. La W de Jean. Se están separando mucho los rivales. Están olvidándose lo que les estaba dando ventaja a esa pelea de equipo. Vamos a intentarlo. Aquí. No, 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 no. Mala mía. Corre Sin Sao. Aléjate. Bien. Inicie mal ahí. No es que otra cosa porque había un rival más de los que esperaba. Pero bueno. Cosas que pasan. Ya nos vamos recuperando. En esas últimas peleas que tuvimos pasamos de estar 0-5-0 a 0-6-7. Así que lo importante es la mentalidad, gente. Y vamos allá. Me gustaría poder limpiar algo de jungla. Y no tener que estar aquí. Tengo que tirarme contra el Rammus. Porque si no le va a pegar el stun de la Q. El KPS. Y luego le va a meter el provocar también a alguien. Así que. No es la idea. Podemos hacernos el Gerardo incluso. A ver. Si se desposicionan ahí. Alguien va a venir a poner un guarda aquí, ¿cierto? El Kain no me va a matar de una. Así que. Soy bastante resistente. Le tiramos ahí el CC. Vamos equipo. Elimínenlo. Ok. Se va. Pues le quisiera tirar el Smite. Toma. Para que no se vaya a ningún lado. Seguimos metiendo más control de masas. Perfecto. No tengo runa. Pero hay que intentarlo igual. Tengo que ir al frente. Se retiró demasiado el Jhin. Se fue demasiado lejos Jhin ahí. Un error de coordinación ahí. Pero bueno. Vamos a morir mucho. Es cierto. Porque después de todo somos un tanque. Y pues. Nuestro deber está al frente. Somos la línea frontal del equipo. El único tanque es el Rammus. Así que. El equipo tiene que intentar evitarle. Darle el focus a él. Al resto puede pegarle al que sea. Pero. De preferencia a quien sea AD. Y tenga daño. Vamos a. No sé si haré ese. Para que no se vaya. Tenemos el tejón aquí. Si le pegan ustedes muchachos. Es posible que le peguen ellos. Porque. Son los que hacen el daño. Y lo matan antes. Tengo el castigo. Para darle cualquier cosa. Así que. Vamos ahí. Perfecto. Ganamos el evento sin ningún tipo de problemas. Y. Podemos llegar incluso a pelear. El Choga se la pasa haciendo la jungla. No sé si. Si se llevará suficiente oro. El equipo en sí. Haciendo eso. Porque. Nunca tuve tiempo de. De comprobar esas cosas. La verdad. No sé si nos llevaremos lo mismo. Que haciendo los junglas. Ok. Aquí tenemos que entrar con destello. A proteger con todo. Hasta luego. Kane. Lo hizo muy mal ahí. Se tiró uno contra dos. En lugar de esperar a su equipo. Y luego iniciar. Y podemos llegar a rascar una torre. Así que. Vamos a intentarlo. En cuidado aquí. Sabía que había uno. Ya no tengo el destello. Se movió para adelante el Jhin ahí. Después de. De los problemas. Lo hizo mal en ese sentido. Voy a focusear aquí. Al Pyke. Porque sé que tiene daño. Queda Choga. Perfecto. Vamos al último. De maravilla. Bien hecho equipo. Liviamos. Vamos muchachos. Mátenlo. Perfecto. Es lo que me encanta de esta runa. Cuando la tienes. Puedes tirarte debajo de torre. Vamos ahí. Me vendría bien el. Tanto el guantelete. Como el gigante. ¿Cómo se llama? Petopetrio de gárgola. El petopetrio. Me vendría de maravilla. A ver si alguien me ayuda. Para hacerlo más rápido. Ok. Va a agarrar al buffo. Y prácticamente se suicida. Los metió por si las moscas. Por si acaso. Hay alguien ahí. Creo que es el Chogad. Exactamente. Lo ralentizamos ahí con el pollito. Viene el que. Ahí estamos. Toma. Hasta luego. Muy bien equipo. Se sea ahí el Jin. No. Apúntale al otro. A este. Ahí está. A ese. Vamos. Pégale. Boom. Bien. Buen tirito Jin. Podríamos llegar incluso a acabar. Tengo que frenar al Rammus aquí. Ahí está. No tengo que dejar pasar al Rammus. El Rammus debería de morir. En town sobre. Es que. Bueno. Vamos a chance ya. Vamos a hacer unos Randuin. Para poder mitigar el daño. De AD. Y ahora. Si. Me voy a hacer esto. Me voy a hacer esto. Básicamente porque me da resistencia mágica. El guanterete me da armadura. Cuidado muchachos. No peleen sin mí. No peleen sin el Chino Sao. Por favor. Todavía no es el momento. Ahora cuando entremos todos juntos. Se va a poner buena la cosa. Y a pelear dentro del círculo. Si logramos tomar posicionamiento primero. Tendríamos ventaja. Pero. No. No lo consigo. A tiempo. Si. Sin Sao le pegaba. Si lo hacíamos rapidito. Y luego seguíamos. Pero bueno. Cuidado muchachos. Espérenme. Espérenme. Que soy el tanque del equipo. Literal. Porque el resto no lleva mucho. Está muerto el Choga. Cuidado atrás con el Rammus. Vamos a por él. Ok. Frenamos ahí. Guardamos las cosas. Tiramos el ultimate. Para frenar a todos. Y ahora vamos a por el Malphite. Que sabemos que tiene daño. Vamos ahora a por el Pyke. Renatizamos un poquito. Y este que se suicida. Hasta luego. Muy buen equipo. Y ganamos el Rey Poro. O el Rey Bobo. Cuidado Sin Sao. Que no te pegue la embestida. Vamos allá. De maravilla. Sin Sao ya está llegando a un punto. En el que puede matar a Rammus. Así que. Hasta el mismo Rammus. Que va a super tanque. Tiene que tener cuidadito. Vamos a empujar. Tenemos el buffo este. Similar al Nashor. Y tenemos también. Al Gerardo. Que voy a esperarme. Y voy a intentar tirarlo. Cuidado ahí. Lo mismo de siempre. Frenamos al Rammus. Ahí en la embestida. Cuidado con la ultimate de Malphite. Por favor. Hay que mantenerse separaditos. Ok. Llega el equipo. Está llegando el Rey Poro. Así que podría ir tirando. Este Gerardo. Cuidado ahí. Cuidado con el Rammus. Que no tenemos que cesear. Realizamos ahí con el Rantuin. Ni va a hacer falta. El Rey Poro. Ni va a hacer falta tampoco. El Gerardo. GG. Bueno. Espero de que les haya gustado. La partida. Ya saben que pueden comentar. Suscribirse. Dejar su like. Compartirlo con sus amigos. Y hasta aquí me despido por hoy. Nos vemos en un siguiente video. Un placer como siempre. Hasta la próxima. Bye. 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 Gracias.